Vale chavales, nuevo vídeo de Fortnite Y en el día de hoy os voy a decir todos los desafíos De la semana 4 Que se han filtrado ya, vale Lo único que quería deciros que si sois nuevos suscribiros y dejar un like Porque me gusta a mi Pues para seguir haciendo vídeos, en plan que dejéis un like Sobre todo, y si os suscribís Creo yo que fácilmente llegamos A los 4.250 Por ahí fácilmente, si os suscribís todos Es decir, petadlo, petad el botón de likes O de likes no, de suscribirse Que se queme el botón, y nada ponedme un comentario Si sois nuevos, pues Y yo le daré corazón y os responderé la pregunta que me pongáis El primero sería Construir estructuras Un total de 250 estructuras, es decir Una escalera, así De manera de 250 escaleras, vale Pues eso es lo que construir Después, salta Por aros de fuego Con el carrito de compra Y el carrito de golf Vale, fácil y sencillo En plan, unos aros por 5 aros de fuego Que vendrán, pues la próxima semana Seguramente al mapa de Fortnite El siguiente sería Eliminar oponentes en socavón soterrado 3 Fácil y sencillo Estos son todos los desafíos gratis Y ahora vienen los desafíos del pase de batalla El primero sería Hacer daño con En plan, con snipers, vale Fusiles de caza Todas esas cosas, vale En plan, el cerrojo Tenemos que hacer 500 de daño Después, busca cofre en industrias inodoras 7 Fácil y sencillo 10 estrellitas nos darían Después, busca entre una gasolinera Una zona de lanzamiento Y una montaña de piedra Este es difícil Y en plan, nos daría 10 estrellitas también El de search Check Bueno, en plan Busca cofre en Fruit Factory Nos daría 10 estrellitas Nos daría 5, vale Bueno, search Bueno, ya lo he dicho En plan, lo de busca entre Una gasolinera Lo otro, lo otro Vale, que sería el desafío de la estrellita Y por último Eliminaciones con pistola Estrés Fácil y sencillo Nos daría 10 estrellitas también Y nada gente Espero que haya gustado el vídeo Suscribiros Dejar un like Y ya sabéis Me animáis a hacer más vídeos Y ya sabéis Que si os suscribís todos Fácilmente Llegamos a los 200 Perdón A los 4.250 Fácilmente Facilísimamente Ya sabéis Quema el botón de suscribirse ¡Suscríbete!